¿Suena la música? ¿Se está parando la música? ¿Ha cesado la música? Recordarán que se trata de una escena importante de una película sobre la caída de Lehman Brothers. Creo que se llamaba Margin Call y explicaba con mucha claridad los prolegómenos de la caída de Lehman Brothers. Lo de la música era importante porque el jefe, el boss, le decía a un subordinado que él no estaba ahí por saber de banca, que él no sabía, como Barren Buffet, que es un derivado, que él estaba allí porque sabía escuchar la música y se daba cuenta que la música estaba cesando y que había que hacer algo. Eso tiene mucha importancia hoy porque de nuevo la música está cesando y de nuevo llegan las amenazas de crisis y de nuevo se está diciendo que pronto llegará una recesión general. La pregunta es, después de diez años, un mes y un día de la caída de Lehman Brothers, ¿vamos a repetir la misma crisis que nos llevó a diez años, un mes y un día de sufrimiento? ¿Diez años, diez años, un mes y un día como una condena de una gigantesca acumulación por desposesión? ¿Vamos a continuar en eso? Porque de eso se trata aquí y ahora. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que apenas acabo de indicar? Un monstruo que se nos escapa de las manos y que nos tiende a controlar y que nos lleva a crisis recurrentes que crean sufrimiento social y que nadie, nadie es hoy por hoy capaz de controlar. ¿Y quién es ese monstruo? Un monstruo, una gigantesca piobra que nos controla y nos lleva periódicamente a sufrimientos sociales. Y todos sabemos de dónde venimos. Enormes sufrimientos sociales, desigualdad, crecimiento enorme del poder de una minoría, de una oligarquía financiera. El control de esta sobre el Estado y una devaluación gigantesca de nuestra democracia y la impotencia del soberano. Un soberano que se encuentra en condiciones de vida cada vez peores y que, sin embargo, no le sirve para nada votar porque tiene que votar sí o sí lo que diga esta dictadura del capital financiero. ¿Alguien cree que con todo eso no habrá la demanda social por seguridad, por orden, contra el miedo creciente que sienten las poblaciones? Por eso, hoy traemos aquí una demanda, que es democratizar el poder económico. Lo digo como lo decía el gran magistrado Luis Brandeis. O ponemos fin al truco del dinero o el truco del dinero pondrá fin a nuestra democracia y a nuestra libertad. Ese es el desafío. Ese es el momento que tenemos hoy aquí nosotros. Poner fin a ese poder onímodo de una minoría que controla nuestras vidas y nos arruina el futuro. Y desde esa perspectiva, ¿qué planteamos? Estamos planteando una banca pública. Una banca con capacidad de intervenir en el mercado, de ser parte de él, pero realizar tareas que el mercado no es capaz de hacer. Nuestra visión es la de mazucato, un Estado emprendedor. Queremos un Estado emprendedor, un Estado que sea capaz de intervenir en la economía y que sea capaz de conseguir regularla, organizarla y ser capaces de construir un futuro para las nuevas generaciones. Mazzucato lo decía muy bien. Una banca pública capaz de intervenir. Pero hay una cosa importante. Si yo tuviera que decir cuál es hoy la tarea más importante que tiene nuestro país, sería el cambiar el modelo productivo. ¿Alguien cree que con esta banca y con estos operadores bancarios que dedican la mayoría de su tiempo a la especulación y a jugar frente a nosotros va a haber industrialización en España? ¿Alguien cree que vamos a poder cambiar el modelo productivo con este capital financiero que es el que debe de financiarlo? ¿Alguien lo cree? Si no es con la actividad de una banca pública que cambie el modelo productivo, que organice la innovación, que la socialice con la pequeña y mediana empresa y que impulse territorialmente el futuro del país. Ese es nuestro objetivo con esta ley. Capacidad del Estado, de la sociedad organizada y de la democracia para organizar su futuro. El presidente del Partido Popular va el miércoles a Bruselas. Y va el miércoles a Bruselas a denunciar el pacto entre Unidos Podemos y el Gobierno de la Nación. Pero ese pacto que va a denunciar el señor presidente del Partido Popular ha costado menos que la décima parte de lo que ha dedicado este país a salvar la banca privada. Menos de la décima parte. Vamos a socializar las pérdidas de nuevo. Y cuando llegue la crisis vamos a seguir diciendo que la culpa la tienen las poblaciones y que la culpa la tienen porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. La clave no. La clave no está ahí. Hay que decidir quién decide. Hay que decidir quién decide. Si la banca o la población organizada en la democracia en medio ya no va quedando espacio.